Este jueves termina en Estados Unidos la emergencia de salud pública por coronavirus, siguiendo también las guías de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro que COVID-19 ha terminado como una emergencia de salud global. Ahora oficialmente el coronavirus no es una amenaza, por lo que se introducirán algunos cambios. Para empezar, los CDC ya no tendrán acceso a los rastreadores COVID que servían para vigilar y evaluar los riesgos del virus. Pues los CDC tienen acceso a información que de pronto ahora no tendrían información o acceso a esa información y tendrían que valerse más que todo de la información, por ejemplo, de pacientes que se están hospitalizando. También terminarán los beneficios del programa de asistencia alimentaria del gobierno, aunque más de dos docenas de estados republicanos se habían suspendido desde hacía varios meses. En algunos bancos de alimentos se palpa la preocupación entre muchos de bajos recursos. Porque al no tener esta ayuda, los pocos ingresos que en el hogar tenemos, tenemos que ver cómo los vamos a distribuir. Los ingresos van a tener que ser distribuidos en alimentación, medicinas, vestuario. Tampoco estarán disponibles las vacunas ni las pruebas gratuitas de coronavirus, ni siquiera para los adultos mayores bajo el Medicare, aunque el Medicaid sí dará cobertura hasta septiembre de 2024. Pero después de eso, ya las aseguradoras tendrán, cada caso y cada persona tendrán que asumir ese rol de la vacunación. Los expertos, sin embargo, insisten en que a pesar de que no hay emergencia, no significa que el virus haya desaparecido, por lo que igualmente se tendrá que mantener una mínima vigilancia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.